hola bienvenido a mi canal VEDCREATIVA para empezar vamos a necesitar que lave muy bien la lata una vez lavada vamos a usar una pintura blanca de base y voy a estar usando una esponja pero si ustedes quieren pueden usar un pincel con la esponja para mí es más rápida y voy pintando a toquecitos y vamos a pintar nuestra lata completa aquí le di la primera mano de pintura podemos pintar de dos a tres veces ustedes deciden la cantidad que lo quieran hacer yo voy a usar esta servilleta con temática navideña ustedes usen las que más les guste y vamos a comenzar a abrir la servilleta y le sacamos las capas que tiene y comenzamos a despegar nuestra servilleta allí se me pegó un poco pero la pude sacar ahora para pegar voy a necesitar este monstros que es un pegamento especial para la servilleta antes de comenzar a pintar con nuestro pegamento primero debemos medir nuestra servilleta y saber dónde vamos a colocar la servilleta ya yo me di la distancia y comencé a pintar en la lata si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a darle like déjamelo saber en los comentarios que me estarás ayudando mucho una vez ya puesta el pegamento vamos a agarrar nuestra servilleta y vamos a comenzar a pegar primero un extremo debes de tener a mano un como es un papel plástico para comenzar a deslizar y comienzas a deslizar de arriba hacia abajo para que se vaya pegando la servilleta y vamos a seguir haciendo este procedimiento a lo largo de la servilleta una vez ya pegada nuestra servilleta vamos a necesitar un barniz que esto nos ayudará a proteger nuestra servilleta y podremos luego limpiar nuestra lata y así ya quedó ya barnizada como último toque voy a estar pegando estas estrellas una la pinté de color verde y otra roja para darle ese toque final y este es el resultado así quedó gracias por quedarte hasta el final y nuevamente te invito a suscribirte para que puedas recibir nuevos contenidos